Estoy rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me hace amar, no estoy desesperado Son muchas lunas las que te lloran Rayando en el sol, desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando en el sol Tu casa yo fui y no te encontré De tu parque en la plaza en el sitio te busqué Me tengo que atramar entre mi piel y mi alma Me muero por ti, me duele tanto Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando en el sol Y no aguanto, me duele tanto estar así Rayando en el sol Rayando en el sol ¿Cuánto vuelvo ahí casi a dar? Vamos a grabar la otra